Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Nombre? María Ester María Ester, ¿qué tenemos? De todo acá, ¿eh? Desde accesorios hasta la ropa Llaveros, ropa usada, llaveros y libritos, revistas también Y piedritas decoradas por mí también Todo hago yo, menos la ropa ¿Esto porta el llavero a cuánto, más o menos? ¿A cuánto me sale uno de estos? Está hermoso, mirá, para regalar en Navidad Sí, sí, hermoso Lo que pasa es que siempre sirve para la entrada de una casa Es muy útil, aparte de quedar lindo, es útil ¿Cómo los haces? Tienen un tratamiento especial, ¿no? Sí, sí, con laca le ponemos arriba Para que perdure y para que no le dañe la humedad ni la suciedad Ese tratamiento es ya final Pero lo primero de nada es pintar con acrílicos Y hacer diferentes técnicas de coupage o con estas pastas Y después, mirá, hasta con revistas podés decorar Con cualquier cuestión de creatividad, ¿no? Es cuestión de creatividad Y es cuestión de que encontras una madera Tirada tal vez en la calle, la alzás y la reciclás Es depende de lo que uno... Con cosas viejas que te quedaron por ahí Que ya no las podés usar más Yo todo esto es reciclado Todo, mirá, estos corchos Son corchos y bueno, y con collares viejos Todo hecho a mano y de cero Todo esto también, mirá, con tanza de pescar Y caracoles que me traen mis amigas de Mar del Plata Uy, que no se entran en mis amigas Y con piedritas Todo, todo reciclado Con collares tal vez que no usas más Buena idea, buscar la manera de... Lo único que invertí es un llaverito Que te sale poquito Y todo lo otro es creatividad Y reciclado ¿Y cómo estuvo la venta? ¿Se vendió algo? Sí, sí, el sol estaba duro nomás Pero sí, sí Y la fecha Pero no, pero viene la gente Y están empezando a venir a mirar ¿Tiene algún local usted? ¿O la gente le pide simplemente ese pedido? No, no, yo no publico generalmente en ningún lado ¿Espera la expo? Sí, espero la expo O tengo en mi casa Pero no tengo local de esto No tengo No, no, de esto particularmente no A veces suelo hacer ferias Afuera de mi casa Y ahí exponemos todo Y ahí el que va va Sí Y esperamos la expo también Porque es céntrico y viene gente ¿La gente puede conocerlo? Claro, puede conocer A mí me preguntan Y la expo anterior saqué trabajo Porque me pidieron cubos Que vayan, me dieron domicilio Número de teléfono Y bueno, y gracias a eso Tuve la posibilidad de hacer Trabajos afuera ya con otras personas Y ahí le vendí otra cosa Y depende de cómo uno lo sepa vender Digamos que la expo es una herramienta importante Para la venta Totalmente, totalmente En estos momentos sí, sí ¿Son revistas también? ¿Son revistas? ¿Son libros? Son de antes Viejísimos Que yo ya las recontra Mire, entonces bueno Hay gente que paga Y mira en ellos, claro Eso sí, era una colección Lindo de antiojitos No sale más, ¿no? No, no Eso es muy vintage Dos por cincuenta Sí Y para que los chicos también lean, ¿viste? Y no estén siempre prendidos los celulares Y los padres están llevando Porque justamente Quieren que los chicos lean Los cuentos En vez de que miren En el teléfono Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Qué nombre? Mariela Oriana Bueno, cuéntenos ¿Qué tenemos hoy? ¿Hay de todo? ¿Echo por ustedes? Hay de todo Como dos emprendedoras Ella con la parte de todo De madera, pintura, pintal Y yo con artículos de tela Todo confeccionado a mano ¿Esto lo hicieron ustedes? Lo que veo ahí La pava esa Está decorada Está pintada ¿Qué? ¿Qué te indica? De cupash Esa pava lo hice yo Era de mi abuela Sí ¿Cómo va la venta hoy? Y mazo Vamos esperando que baje un poco el sol Y después capaz que sí Aumente un poquito más Pero lindo Sí, por lo menos La gente las conoce Por lo menos acá Sí Sí ¿Es la primera vez que ponen? No, yo hace la tercera Ella la primera Sí Sí Por ejemplo ¿Cuánto me sale la pava esa? Esa pava En realidad no está a la venta Pero si vos tenés una pava Algo parecido a Cés Sí, algo parecido Trescientos pesos Ponele Sí Es para mantener el recuerdo De los abuelos De los tíos Para no tirar Todas las bandejas Las bandejas están cuatro cincuenta Acá vemos ¿Qué sería esto? Esos son portasaquitos de té Estos son frascos reciclados con tergopol Con unas velitas adentro para la noche buena Son cosas mayormente recicladas Bueno, ¿tienen alguna dirección o un número de teléfono? Si alguien quiere comunicarse con ustedes Si por ahí alguien pasó por acá y vio que esto está tan lindo Pero no pudo comprar hoy Yo tengo una página que se llama Solo Mío Donde vendo los productos y también dicto talleres de costura A niños y adultos Así que sí Pueden dirigirse a la página Solo Mío Y ahí contactarse conmigo Gracias Bueno, gracias a vos